Me vale verga, todo lo que digas tu me tol, me vale verga Estas chismosas del salón me valen verga Yo quiero vivir mi vida así, feliz así Me vale verga, todo lo que digas tu me tol, me vale verga Reina del antro y el desmadre, gotitas mejor, cuídense de mí Peligrosa, rabiosa y venenosa, la noche se hizo solo para ser feliz Soy la reina del antro y el desmadre, gotitas mejor, gotitas mejor, gotitas mejor Hola que tal hermanas y comares, como están YouTube, soy Pamela Chu, la reina del chicharrón prensado Y fíjense que el día, en mi día a día, el día de hoy, les voy a compartir donde vengo yo Aquí a Ensaladas y Postres La Obregón, aquí en Bolaredo, donde yo vivo Aquí me encanta a mí venir a comer siempre, siempre vengo aquí a comer Comadre, buenas A ver, si quieres puedes irte para allá Hola, buenas tardes Hola, ¿cómo estás comadre? Aquí andamos Estamos en mi canal de YouTube, comadre ¿Con quién tenemos el gusto? Con Socorrito Con Socorro, ya tengo años viniendo yo a comer aquí, aquí donde vengo yo a comer Esta señora que ven ustedes aquí, hermanas y comares, es la que me alimenta sanamente Ya desde, tiene años, ¿cuántos años tiene de aquí con las ensaladas? 22 años, 22 años de estar te alimentando Bien padre, y a veces, a veces vengo gorda, a veces vengo flaca Y, pero aquí le echamos ganas Quiero una ensalada de pollo, comadre Pero, ya sabes, en vez de tortilla Mucha lechuguita y tomate extra Así es, ¿cómo como yo? Bueno, ahí voy a estar afuera, comadre, muchas gracias Bueno, pues aquí van, muchas gracias también, Socorrito, aquí voy a estar afuera comiendo Bueno, aquí es donde yo vengo Cuando ando aquí en un molaredo, hermanas y comadres Aquí me gusta mucho venir a mí a comer Y fíjense en qué Ay, aquí me voy a sentar y la cámara se va a hacer para allá Para que no, no, no tenerla así, enfrente Bueno, hermanas, ahorita van a ver lo que como yo O sea, para más o menos mantenerme en el peso Porque, o sea, tampoco estoy tan gorda, tan gorda Así que llegan ustedes, ay, qué gorda estás No, pero tampoco estoy flaca, flaca Tampoco, y tampoco quiero estarlo O sea, porque soy vato, o sea, quiero verme nada más normal Para cuando yo pueda hacer mis shows, o sea No batallar y no cansarme Y aparte, pues como canto, bailo, me brinco y salto Y hago un despapalle Y hablando de shows, voy a estar en Castaños, Coahuila En Real Victoria Eventos Este 20 de mayo no se lo pueden perder Porque va a estar increíble el show Por primera vez voy a estar A ver, aquí dice, a ver, aquí, aquí dice Aquí, para que no haya pedos Si, es el 20 de mayo en Castaños, Coahuila 20 de mayo en Castaños, Coahuila Para toda la gente va a estar mi show más peligrosa Tour, ya saben, Pamela Chup, original En Castaños, Coahuila En Real Victoria Eventos Real, Real Eventos Victoria Así, o como Real Eventos Real Eventos Victoria No se lo pueden perder este 20 de mayo Ya saben, los espero a todos ustedes Para que pasen una noche increíble Llena de diversión, alegría Comedia musical y despapalle Ven a pasar una noche increíble Yo, hijita, les tengo preparado Una gran sorpresa Y también para toda la gente de Mexicali Este 12 de mayo nos vemos en PIN Y el 13 de mayo nos vemos en Tijuana Y el 14 también, en Tijuana en PIN también Y el, en, ay, el mayo en Ensenada El 14 de mayo en Ensenada también en PIN No se lo pueden perder, ya saben 13, 14, no, 12 y 13, 14, ya saben 12 Mexicali, 13 de mayo Tijuana Y el 14 de mayo en Ensenada O sea que va a estar bien padre, hermanas y comadres Viene mayo bien recargado Y aparte les tengo muchas sorpresas aquí en mi canal Porque viene el día de Pascua Y vamos a ir a grabar una parte Donde va a haber chingos de chacales Y chingos de despapalle, hermanas y comadres No se lo pueden perder Y luego un tigre Los invito a que vean un video que está Miren, les voy a poner aquí un pedazo Para que vean lo que pasó No le cortes Cuando yo te diga que le cortes, le cortas Pendejo Cuando yo te diga que le cortes, le cortas Estúpido Cae bien gordo Iba a poner el video y luego yo le corto acá Y así, pendejo ¿Qué crees que soy de esas jotas Que nada más están ahí grabando Y publicando todo lo que pasa Y todo lo que hacen Te equivocas Aquí estamos en otro canal muy diferente Aquí hay profesionalismo ¿Eh? Halagada Y criticada Soy símbolo de escándalo Originalidad y controversia Muchos me quieren Otros me odian Otros me detestan Pero nadie me ignora Que te quede bien claro Che camarógrafo pendejo ¿Eh? Que te quede bien claro Soy la reina del chicharrón prensado Ay no, que feo caso Hermanas Bueno pues Salió mi disco Más peligrosa Versiones acústicas Para que lo escuchen Está el disco de peligrosa Está buenísimo Para que lo escuchen Ya grabé varios videoclips Ahí están Para que los escuchen Y que me den su punto de opinión A ver que les parece Hermanas y comadres Y bueno Pues en la noche Si tú estás a dieta Y quieres comer algo Y no quieres engordarte Puedes comer un pan Fíjense Un pan De Ay Ay como se le llama Integral Con la mitad de un aguacate Y lo vas Lo vas así Lo vas Lo picas en el aguacate Y luego arriba Le puedes echar Ay ¿Qué le puedes echar? Pues un tomatito Le puedes echar Puedes servir El apio Puedes servir también Brócoli O zanahoria Y le echas ahí Y lo acompañas Hermanas O comadre Y esto No, no No engordas Para nada No engordas Yo aquí siempre vengo Y como Ahorita van a ver Como bien rico Bien padre Hermanas Está haciendo mucho frío Y está lloviendo Y luego se está Se está deslavando Todo ¿Verdad? Hay deslaves Y en todas partes Ay no Para toda la gente Que está pasando malos momentos Échenle ganas Puñetonas y puñetones Al rato Al rato nos alivianamos Pónganse a vender pase O mota No sé Hagan algo A la verga ¿Verdad que sí? Pues para que se aliviane No hagan algo No sé Ay ni empiecen a estar chingando Porque hay otros youtubers Que hacen cosas peores Cosas peores Y andan ahí Ni aportan nada a las redes Y ahí los apoyan Así que ni empiecen a mamar Así que ni empiecen a mamar La verga aquí Sí porque nunca va a faltar ¿Verdad que sí? Nunca va a faltar esa La malcogida La 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 ofendida Nunca faltan Gracias a Dios Tengo mucho trabajo Y las vistas Me las paso Aquí comadre Aquí Me las paso por aquí Envidiosa Estúpida Que eso es lo que eres Una envidiosa Que te sientes Y te crees yo Y quieres hacerle como yo Pero no te sale Y nunca te va a salir Pues soy única Soy la reina de las perras Soy yo La del talento Soy yo Y ahí te tienes que quedar A mirarme Y a odiarme Y criticar Pero pues queda Que se quede contigo Que a mí no me afecta En nada Lo que Lo que me diga la gente Me pelan toda la verga Y sus cancelaciones Me las paso por abajo del culo Igual que Alan Saldaña Que a Este Paty Chapoy Igual que Adrián Marcelo Igual ¿A quién más? A Yerimoa Y a todas esas Las cancelaron Y nunca pasó nada No funcionan No funcionan Las cancelaciones Que no te quiere ver No te mire Y punto Te manda a la verguilla Y listo Pero hasta ahí No pasa de más Ah y ya estoy verificada En mi canal En mi cuenta de Twitter Para que me sigan Es show Pamela Chup Verificada Para que vayan Y me sigan en Twitter Para que me sigan en Facebook Pamela Chup Verificada Estoy verificada En mis redes sociales Para que no Se confundan Y no se vayan Con la finta Hermanas y comadres Cualquier cosa Ya saben Cualquier cosa Ahí está Pamela Chup Contacto para contratos Cualquier cosa Que tengan alguna publicidad O cualquier cosa Que quieran Ahí estoy a sus ojos En Pamela Chup Contacto Y si ya llegaste Hasta este momento En este video Regálame Para un café con pan Ay muchas gracias Comadre Miren nada más Que rico Miren nada más Que rico Hermanas y comadres A ver dale aquí Ay no se Está riquísimo Riquísimo Y casi Yo no como galletas Hermanas y comadres Yo no como galletas Porque La mera verdad Lo que me gusta Ay tómame una foto Así ahí A ver Una dos Ahí estamos Bueno Como pueden ver Hermanas y comadres Así es como Cuando ustedes miren En redes sociales O cuando miren A un artista A un artista Hermanas y comadres Que estén comiendo Y no le hagan así Como son mis dientes Como son mis dientes Y o sea Son mis dientes Y no los tengo así Bien culeros Y no son carillas Ni son dientes postizos Para que se me mire La sonrisa bien blanca Comadre Ven Que crees que hacen Socorro Hay muchos Artistas y influencers Que se ponen carillas O se ponen dientes postizos Así los has visto Que se les mira La sonrisa bien ¿Tú tienes carillas O tienes dientes postizos? No, nada Nada Cuídense enveje Que no fumen Y que no se droguen Para que les duren sus dientes Así es Debe ser excelente No fumar Porque así duras más Agüita comare No tienes De tamarindo Sí Hombre Alagada Y criticada Adentro Y afuera Miren Hermanas Una ensaladita De pollo O un Un salmón O un Un pescado Que si coman sanamente Nada les cuesta Sabe bien culero Güey Quiero tortillas de harina Güey Quiero tortillas de harina Con frijolitos Refritos En verdad Güey De allá De mi comadre De la mamá de Columba De allá de Anahua Tiene un huevo Con chorizo Güey Unos tacos De tortillas de harina Güey Eso es lo que quiero En vez de estar comiendo esto Es horrible Estar a dieta Pero como tengo mi show Si me tengo que ver bien perra Imagínense en hermanas Estar comiendo Ay disculpen si como feo Gracias comadre Siempre que vengas aquí A ensaladas Ensaladas pastas Y postres Aquí en Obregón Estamos en Obregón Nueve cero Ay que dirección es Ay Mande No vas a querer asaltar Porque aquí te la vas a pelar Porque somos bien vergas nosotros No vas a querer asaltar ¿Eh? ¿Cómo te llamas? No, no ¿Cómo te llamas? En el canal 4 De Televisa Sí, sí Vente Ven para televistarte No te gusta salir Pues ponte bien vergas Entonces Aquí Vas mijo Gracias, sí Gracias Es que hermanas Una cosa hermanas Vino un vato bien verga A ponerse atrás de nosotros Vino así Comadre ¿Tú sabes En qué fecha nació Felipe Calderón Te puede hacer la pregunta ¿No sabes? No güey Es que Vamos a preguntarle a la gente Güey ¿Cuándo nació López Obrador? ¿En qué fecha nació López Obrador? Me van a mandar a la verga Güey Me van a quebrar la cámara Ay Mi cabecita de algodón Ya se va Güey Yo Güey Ya quiero güey Que empiece el desmadre otra vez Las tranzas güey ¿De qué nombre güey? Te doy una feria Chingue su madre Ya quiero güey Que empiece el desvergue En el país otra vez Estábamos bien a gusto güey Cuando no pagábamos así Todo el pedo ¿Qué güey? Te van a ir a cortar el agua No me dale unos mil pesos güey Chingue su madre Así güey Que andabas hasta el culo güey Que el tránsito te paraba güey Le dabas una mordida güey Ese es México güey Al Chile Ese es México Yo no veo este país así O sea Sin tranzas güey A lo mejor está mal Y no me importa güey No me importa Pero de verdad A mí me gustaba A mí Y es mi punto de opinión Y me tienen que respetar A la verga Así como ya ves que tienes que respetar A los demás y tienen así También tienen que respetar Lo que yo pienso Yo me acuerdo cuando Cuando estaba chiquillo güey Hacíamos chingo de tranzas Por ejemplo cuando el camarógrafo Esta ensalada Acuérdense que casi Tiene Tiene mayonesa light Pero bien poquita Como está bien concentrada Hermanas O sea Casi ni te embarra Ni nada Mucho menos Hay a un chacal Pero es de los finillos Es de los finos Vamos René Vamos o qué Ey Ey tú Muchacho Ey Vente Venga Sí está bueno Así son aquí en Laredo Así son hermanas Son bien mamones Son bien mamones No hombre Bien feo que le hacen Bien feo Hombre Ahorita me voy a enchar un vato Si tú me estás viendo Acá Acá en el Ey Dale Acá estás Pendejo Tienes que estar viendo la cámara Tienes que estar viendo la pantalla de la cámara ¿Qué onda comadre? Tienes que estar viendo la cámara ¿Cómo estás? Allá estamos pendejo Para que la gente vea Que van a pensar que estoy hablando con un fantasma Aquí vinimos No es que está bien pendejo el camarógrafo comadre Ay disculpa Ya está Nos vemos Sí saludos Ella es la hija de mi comadre Socorro Ella es la niñita Yo la conozco Es que yo vengo aquí desde tiempos inmemorables Vengo a comer aquí Y a veces vengo de vato Y así Y veo comadres Y nos ponemos a platicar Así bien a gusto comadres O sea Andamos bien padre Y Casi Yo no te como las Me ponen lechuga extra Porque no como las galletas Pero me cuido bastante Pero de repente Ando con algún chacal hermanas Como cuando ando con güero ¿Verdad René? Me vale verga Como me gusta el muchacho hermanas Como me encanta Y ando de culo pronto con él Pues Como lo que él come Nos vamos a la Siberia Comemos tostadas Tamales Lo que él quiera Es lo que yo como Me vale verga Con tal de quedar bien con el chacal Me como lo que sea Y no lo voy a dejar No lo voy a dejar perra Tú Tú que me lo quieres quitar No lo voy a dejar No lo voy a dejar No lo voy a dejar Eh No lo voy a dejar Aunque te arde el culo No lo voy a dejar Ven Es que los buenos Son los marihuanos Hermanas Los marihuanos Las jotas Porque se le miraban los jotas ¿Sí o no? Esos no te dan entrevistas Se creen mucho Ay no Se creen bastante Bien feo que le hacen Pobrecito Ni verga se le miraba Se me mira más verga a mí Que a él Bueno que feo caso Como yo puedo comer Tengo Tengo dientes Es muy fácil Es demasiado fácil Querer picudiar Querer tener una apariencia Bien mamalona En redes sociales Para quedar bien Con la gente Pero cuando yo me quito La peluca hermanas Cuando yo soy una persona Normal Me veo en el espejo Me gusta ver Lo que yo veo Estoy feliz Con lo que yo tengo Con lo que yo soy Estoy contenta Con lo que Dios me dio Me quito la peluca Y estoy contento Y estoy feliz Con lo que Dios me dio Soy una persona feliz Soy una persona Que no le hace mal A nadie Que me vale mil hectáreas De verga Lo que digan de mí No me importa No me interesa Y me valen mil hectáreas De verga Así que Así es como deben de vivir Aprendan De decir Con el vato que yo ando Bueno pues él ya se arrepiente Porque no puede comer Ni una manzana Ni nada Hombre que vergas Imagínense Bueno Ya por último Hermanas y comadres Nos vemos este 20 de mayo En Castaños, Coahuila En Real Eventos, Victoria No se lo pueden perder Pamela Chup Más peligrosa Tour 2023 En Castaños, Coahuila Este 20 de mayo En Real Eventos Victoria No te lo puedes perder Y también vamos a estar en mayo Este 12 Este 12 de mayo En PIN En Mexicali Vamos a estar el 13 En PIN En Tijuana Y el 14 Vamos a estar en Ensenada También en PIN No te lo puedes perder Ya sabes Pamela Chup Tour más peligrosa 2023 Soy la reina del chicharrón Prensado para todos ustedes Y en este momento Nos vamos Cerramos las transmisiones De Pamela Chup Y seguimos con Guillermo Ortega Con el 20 No Con Jacobo Zalabudovsky Con su noticiero De 24 horas Nos vemos 24 horas Con Jacobo Zalabudovsky Con Jacobo Zalabudovsky Con Jacobo Zalabudovsky Con Jacobo Zalabudpo Con Jacobo Zalabudkovsky Ense Bhagavan Con Jacobo Zalabudovsky Con Jacobo Zalabudovsky